¡Muéran! 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 ¡Gumas estúpidas! ¡Muéran! Sí, sí, muéranme, idiotas. Había una vez dos hermanos que jugaban demasiados videojuegos. Sus madres no estaban allí para arles, y después horas y horas de videojuegos se volvían locos. Desafortunadamente, Benito recordó que tenían vestimentas de la Halloween pasado. Soy Mario, y soy tu hermano Luigi. Y lo ves Don Mario y Luigi Panza. Mira, Luigi. ¿Qué pasa? Es un Goomba. ¡Mártelo! ¿Cómo? ¡Santa Anel! Ok. ¡Buen trabajo! Y entonces es cuando Mario la vio. La princesa de sus sueños. ¡Muéran! ¡Muéran! ¡Hola, mi señorita! ¿Qué estás tú hablando sobre? Tú eres mi señorita bonita. Tengo mucho suerte que encontré esta chica. ¿Por qué tú estás cantando? ¿Por qué tus ojos son grandes y oscuros como un largo secreto? Él es loco. Necesitas más que palabras para impresionarte. ¿Qué necesito hacer para impresionarte? Debes ir en una aventura. ¿Dónde debemos ir? ¿Qué necesita Mario hacer? Él necesita ir al casillo. Es fácil. Y mata a Bowser. ¿Bowser? ¿El grande y malo Bowser? Sí. El uno y único Bowser de la mancha. ¡Pelagroso! ¡Pero debo hacerlo! ¡Pero es un suicidio! ¡Bien! ¡Adiós! ¡No! Voy a hacerlo. Pues ellos salieron a su aventura. Ellos no tenían una idea de cuál dirección tomar. Y les dos Sendura de guns prensura. ¡Venga! Voy a Tesla. ¡Viva! ¡Es un castillo! ¡No! ¡Es una vista casa! ¡Ah! ¿Rick reciciendo? ¿Qué estás tú haciendo? No estuve haciendo nada. Ok. ¿Dónde está Mario? ¡Mira! ¡Es Bowser! ¡Ten cuidado, Mario! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Louser! Solo un sueño. Ok. Pues... No es la verdad. Era solo un sueño. Pero... era un bien cuento, ¿no? No. Ok.